esto pico si lanza su su tema no el tema de todo el mundo está como que esperando tema como que todo el mundo está por allá como que sacarlo rápido y no voy a hablar tanto no suscríbete aquí abajo dale like y comenta esta vídeo reacción de allá no ella va pico si vídeo oficial vamos aquí vemos aquí vemos una hermosa ama cambiándose lista para la ocasión del maestro what hey qué pasa no flow galáctico y el maestro baila está viejito pero baila ojo no en el audiovisual esta dama que se estaba cambiando entra en una discusión posiblemente con su padre espérate 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 ella va directa para el club pro galáctico con drill este pico si vamos cigarrillito de jamaica un par de redonditas para ponerse tique aquí un par de retos vamos pico vamos a ver si llamas la atención de un papilla le bajan las luces no se ven aquí no hay nada más que una caguas aquí y ella a los primeros y la cava que una agua aquí pero de esa 135 y la cita que mamás calor y salió el maestro compor viste pizarra te lo dije el maestro se encaja en lo que sea y aquí maratoneta y el a copita para que flote la pena va a revolucionar, no tiene un estilo, una vaina a la cama con la nota y la desilusión wow, esto es, no se dan cuenta, es una enseñanza más de, del filósofo, no, tienen que darse cuenta que cuando él saca esta clase de tema es porque algo va a traer, es porque hay bobo wow, 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 pero se le acaba el party de que no hay más nada, solamente el espejito que le dice la verdad, que tan solo la pasión no le da esto es el maestro mi cosilla, haciendo pop, solamente el espejito que le dice la verdad libertad, na, 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 libertad, oh no, lo que necesita una mujer, no se limita a un gran querer, pues lo que necesita una mujer, es más en el alma algo que es diferente, que ya lo hayamos visto a él, pero es muy diferente en el nuevo ámbito musical y lo saca el prospecto, el filósofo pico, si vamos a la video reacción, recuerda suscribirte si te está gustando que el puesto que necesita una mujer, no se limita a un gran querer, pues lo que necesita una mujer, es más en el alma no se limita, ojo no, esto es gran palabra sabía del sabio del filósofo que necesita una mujer, es más en el alma que en la piel, dice pico, si, ella, todo el mundo ha esperado una canción diferente esto es una enseñanza más de pico, pico, vamos allá papi a pico, jaja, pa' el tintonita, vamos allá esto es hip hop de verdad, no, break down, baile, pop, todo lo que tiene que ver con urbano, Hespa oh, está viejito, pero como brincaste la cosa, se vivió, se disfrutó, ojo, y hay una gran inversión en este tema ella va con las plataformas que la ponen grande, el pelo suelto queda donde el viento hablo yo cuando digo que Bizarra se perdió esta sesión con pico, sí, porque es que si él pensaba que Bico solamente se iba a hacer bombo y caja y rap se equivocó, aquí vemos pop, drill, trap, rap, tenemos cualquier tipo, merengue, pop, o sea, tenemos cualquier cantidad de ritmo mezclado en una sola canción, con una linda enseñanza dense en cuenta, de todo, vamos allá esta es Bico, bueno, ahora si ya os me explico un poquito el tema, Bico si en este tema trata como que de hablar y de una metáfora de una joven que le gusta la fiesta, de que solamente todas las noches está lista para ir al party, se entrega esa noche a un hombre, se entrega las bebidas, se entrega las drogas pero al llegar a su casa tiene que enfrentarse al de arriba y a su padre, vamos allá ella actúe como fiera y ella va, pero de regreso empieza, soy yo Sara trivula, pues la voz de papayos en su conciencia está nada, que les digo, ella va, pero cuando llega empieza su subconsciente como que, uy, que hay, me saco una excusa y no dice no, vamos allá dice yo soy el camino y la verdad ojo en el video anterior que lo acabo de estrenar porque no sabía que mi hijo se venía con esto hablo de este tema veis y mira lo que digo y verás que tenía la razón antes de que saliera el tema, vamos allá es más en el alma que en la piel en el videoclip vemos que la pareja con la que ella se encuentra la ha traicionado y ella queda viendo esto con una cara de... cambios de pista, fo, 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 que nivel, vamos allá llega a su casa, el padre le reclama que hora es de llegar va buena en la fiesta todos la aclamaban, todos la querían, todos cogeteaban con ella la idolatraban pero al llegar a su casa es otro f-f-f-fucking-ve Ella va Directita para el Club Media Saita Ella va Con cigarrita de Jamaica Par club Par mamma La comida va Que brote en la sfera Ella va Directita para el Club Media Saita Amiguito de Jamaica Gracias maestro por otra enseñanza más Recuerda que si este video te está gustando está en su plataforma oficial VicoSiva Maya Cambio de vista Cambio de nivel Cambio de flow Este es VicoSiva Para los que se den cuenta que el maestro tiene la versatilidad en sus manos Bizarra Te equivocaste Muchísimas gracias a todos los que llegaron hasta el final de esta video Reacción Gracias Gracias Este es el maestro VicoSiva con su nuevo tema Ella va Video oficial Suscríbete y dale like aquí abajo